tenemos un 90% de humedad que se dice que se dice fácil es que le digo la piel todo o sea es como que madre mía sí porque hay un poquito de dientecito entonces no puede respirar sí 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 no pero te digo porque no hace tanta calor bueno hace 26 grados ahora mismo a las 7 de la mañana qué pasada vamos qué pasada mira qué bonito los apoles saltando buenos días con alegría chicos que es hoy es viernes es viernes hoy hacía mucho tiempo que no hacía el lo del viernes oye cafecito porque que nochecita que nochecita 13 que yo no sé qué le pasa no sé qué le pasa dentro le dan los las locuritas estas de vez en cuando en el año sé por qué con cambios hormonales la gata pero está una intensidad insoportable chicos o sea toda la noche toda la noche entró en la habitación de la ya la ya la sacó a bien piensa entonces el haya tiene que dormir con la puerta cerrada y empieza la gata miau 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 al rato que quiere entrar así así y se sube a nuestra cama y empieza poco poco pero de intensidad no se pone a los pies de la cama como siempre ha hecho y tranquilita no 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 de intensidad de intensidad como llamando la atención y cosa que no entiendo porque tiene comida tiene bebida tiene tiene el arenero limpio o sea señora señora hoy le he dicho el haya digo el haya tienes dos o dormir con la puerta abierta o que la gata esté en tu habitación y aunque llore no sacarla porque ella dice llora un rato y después se cansa y ya hombre porque no es normal que no es normal lo de esta gata pero bueno aquí está francisco que lo tenemos a medio gas al pobrecito le tengo todo chuta y puesto de vitamina porque está bueno pues william cogió un virus este virus de lato ya sabéis que anda mogollón o sea mi madre me dijo el otro día bueno mi tía ha cogido neumonía que no ha cogido en su vida y un virus que es neumonía con gastronteritis o sea algo así de hecho aquí amigos nuestros también han cogido ese virus y william ha estado pero no ha cogido neumonía pero ha estado con tos y con tos mi moco y ahora está franco la tos está seca agobiado que es que agobia muchísimo por lo menos le he dicho digo la suerte es que digo la suerte es que por la noche no ha tosido nada que te digo que yo cuando creo lo paso con este tipo de virus es en la noche que es que no duermo nada porque estoy toda la noche tosiendo y te duele el pecho te duele todo así que por lo menos si por la noche descansa voy a echarle el colagenito a mi café que se me ha olvidado nos vamos al gimnasio vamos a menear el esqueleto menear 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 el esqueleto un poquito un poquito sin el café no soy nadie del altar vamos a poner el cafecito y a comenzar el día con alegría y actitud positiva chicas y chicos finalmente no vamos a ir al gimnasio porque no queremos que france a una mina de contagio y entonces vamos a hacer vamos a ir a andar vamos a caminar pero hemos venido al wall green a mirarle algo a ver si hay algún jarabito algo que se pueda tomar como más específico para la tos porque se está tomando china hacia o sea propóleo un jarabito de propóleo pero es más que nada para la garganta no para la tos en concreto sabes es para que la inflamación de la garganta entonces bueno hemos venido al wall green a ver qué encontramos hemos cambiado por el cv es porque con la entrada del colegio de los niños siempre aquello se pone un poquito más intenso de tráfico claro esto es una farmacia por lo hemos grabado mucho pero es que me da curiosidad siempre hay gente nueva que no lo sabe pero es que mirad una farmacia aquí es un supermercado literal es un desavio maquillaje cosas de tarjetitas peluchitos joyería ay 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 mira para el elix de todo un poco chicos de todo un poco una maravilla vienes aquí te das tu paseito cuando vivíamos en arizona y yo estaba más sola que la una toda la mañana solita me vacía mis paseitos a aquí me venía y digo voy a ver qué encuentro y entonces me paseaba por aquí no compraba nada pero me daba un paseito miraba todos los productos uno a uno estamos probando ahora este aceite que está espectacular también buenísimo verde trama se llama de recolección temprana igual buenísimo tostradita con este aceite demasiado y si 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 voy a fregar si quita las alfombritas por eso lo dices si quita la alfombrita voy a fregar porque hoy es viernes y es que tenemos esta tarde viene el amigo de william aquí a estar en la casa y tyler o sea vamos a estar todos quiero decir que france piensa que porque vamos a estar todos y yo friego después pero es que prefiero fregar ahora que esté limpito y después pues ya sólo dar un menito ya no voy a dejar perder a los viernes es de limpieza polvo fregar y tal todo mirad una caja de esta marca oscuro de verdad y esto no es publicidad quiero decir no es publicidad o sea ellos me mandan todas las semanas nos mandan cosas pero es que me encanta o sea de verdad que estoy obsesionado con esta marca pues escribe la elaya capaz que sí porque si vienen de eso van a tener hambre se te complica la historia es que de verdad tienen unas cosas una gofrera con forma de panada y qué bonito qué gracioso tenemos una parecida chiquitita polen maravilloso esta miel ay dios mío está tremenda porque es de la que te tomas en ayunas no para echársela a la comida sino para comértela así panquei de masa de panquei con harina de almendra lo que yo es que de verdad que me encanta y que tenemos todos en nuestras habitaciones es que lo venden en target bueno no sé dónde más creo que también en las farmacias y tal pero esto lo tomamos nosotros esto que es para frizz frizz de propóleo para la garganta buenísimo y luego esto para la noche y para el día y lo que os estaba enseñando es esto que nos lo tomamos estos probióticos franillo que son buenísimos 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 de propóleo ya sabéis que ellos vamos para mí el propóleo no sabe que desde que los niños eran pequeños les doy propóleo les doy propóleo y me encanta porque yo en españa usaba una marca que aquí no venden entonces esta marca me viene genial porque es que es buenísima todo el tema del propóleo así que por cierto me voy a tomar ahora y eso que estamos que quería hablaros un poquito porque estamos pero me está ayudando a pasar la aspiradora y todo el rollo ese para yo poder fregar me he duchado peinarme para hoy chicos hacerme las uñas esto es una vergüenza o sea de verdad os lo digo es que no no he tenido tiempo en toda la semana para ponerme a hacerme o sea increíble esta semana han sido madre mía madre mía y como necesito tres horas para hacerme la manicura y la pedicura yo sola aquí en casa bien tres horas o sea entonces no he tenido tres horas en toda la semana para poder hacérmelo así que y hace calor hace una calor qué calorcito bueno chicos voy a terminar de limpiar me voy a peinar me voy a maquear porque son las 12 y 12 ahora mismo bueno hoy he meditado y cuando he encendido el móvil porque cuando me estoy meditando apago el móvil y me quito el apple watch para que no me salte nada y me como que me saque de la meditación entonces me lo quito y el móvil lo pongo en modo avión entonces cuando he encendido el móvil eran las 11 y 11 me hace mucha gracia porque digo yo poco al cine justo después de meditar bueno pues vamos a emperifollarnos un poquito bueno ya al terminar de limpiar me emperifollo y vamos a por Willy es aquí el amiguito de Willy Javier está enseñando a Willy lo que es no invadir el espacio vital de nadie es que no lo pilla y no lo pilla no lo pilla, no lo pilla venga para dentro y hace mucho calor ahí fuera y entra toda la flamita se nota además madre mía no a la flamita me gustan los ah no las preguntaba bien bueno estas tostadas 24 días para el summer 24 días para el summer ya está ahí calé tranquilo ¿cuándo te quitan las cayolas? en cuatro días esto? cinco, cuatro días uy, tiene ganas ya, ¿no? madre mía un pobre un marco 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 y también unas tortillas rápidas de patatas yo pensaba que esto era lo que íbamos a comer dos cosas un marco un marco hay hambre ¿me quieres engordar? ¿me quieres engordar? ¿eh? como Hansel y Gretel ¿para qué? para qué para correr más que tú ¿tienes Hansel y Gretel? Hansel y Gretel ¿habéis visto la Peggy, no? ¡Ah, sí! la de él la de la bruja que hace una casa de caramelos y... hicimos un restaurante en el cuarto de William ¿qué? sin un restaurante ¿habéis montado un restaurante? sí en tu cuarto ¿eh? en tu cuarto ¿eh? no queremos niñas los días 4 que tenía que comerse ¿eh? ni entra queremos una caja ya se ha servido solo la leche o los cereales y que se note ¿eh? hasta arribita ¿eh? hasta arribita ¿eh? ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad! me voy a hacer un café pero os quiero enseñar me voy a hacer las uñas me voy a hacer un café para hacerme las uñas pero me ha llegado un pedido que hice a los yoga que... ahora es mi tienda favorita no tiene... o sea... me gustan mucho las cosas que tiene de... de deporte entonces como vamos todos los días al gimnasio pues es que voy todos los días con los mismos conjuntos entonces... tengo esto aquí en medio porque tengo que limpiar las uñas pero están... saliendo para adentro y he dicho pues los voy a limpiar después no ahora porque quede para nada y me voy a frustrar y voy a estar ahí bueno tema que pedí... ehh... hice un segundo pedido y me pedí una gorrita que es que de verdad es una fantasía porque me la pongo y me la quito ehh... y después me pedí este conjunto que no sé si me va a estar bien pero es súper mono yo espero que se me esté bien me he cogido la S... la M arriba y la S abajo porque la... parte de arriba con los pechos pues si no... no me... me queda... me queda... me suele quedar muy apretada y abajo me he cogido una S porque la M de cintura me queda grande así así que ahora... ah y este top también también me lo he cogido en... en mi... tendrías que hacerlo con la boca si no? y espero que sí si... espero que me quede bien para tenerlo que descambiar porque no sé qué pasó con el pedido que me ha tardado tres semanas en llegarme, vamos no, este es así simplemente tipo... si se parece que esto se tiene un reto de una mano y este no olvides que se lo pasan mira, qué bonito este conjunto lo hay en negro y en marroncito pero yo me lo he cogido en negro porque al final es que me pongo más con todo pero me gusta mucho que tiene las rayitas ahí eso y la de verdad que la calidad es muy buena y lo cogí en... hubo un día que... no sé si era por el día de las madres no me acuerdo por qué fue pero estaba toda la web como a un 40 de descuento o algo así y me lo cogí mucho más barato con las rayitas y con el... pues muy mono no sé yo si me va a quedar esto y... yo espero que sí porque el otro body que me compré lo cogí una S y me quedaba bien entonces por hecho esto también me va a quedar bien pero vamos a ver me voy a hacer las... voy a hacer un café y me voy a hacer las uñitas ahora os enseño el antes y el después pues mirad así queda es muy bonito con las rayitas así por detrás por detrás así queda chulo es bonito veis lo que os digo o sea si no es que el pecho no me entra entonces la parte de arriba queda perfecta y la de abajo así me queda bien sobre todo por aquí me queda bien de la cintura porque si no de aquí siempre me queda grande de aquí entonces y es así de tirito de tirito alto os voy a dejar la referencia en la cajita de información es muy chulo, me gusta me gusta da igual todas las abdominales que yo haga que mi buchecito de gorrión mi buchecito de gorrión no se va uy digo que están los niños por ahí que ha pasado que ha pasado aquí chicas y chicos el haya quiere que le lleve a por un milkshake al centro al town center mirad ya tengo mis feñitas se ha dormido te duele la rodilla oh mi amor uy madre mía se ha roto todo el pijama ya estaba estaba roto tío escúchame ve a la ducha de cabeza venga que se acaba de ir javier y han sudado pero que que a la ducha rápidamente que se acaba de ir javier y que tienes que ducharte que os iba a decir a que me he hecho las uñas me las he puesto de este color no se si lo veis no se enfoca enfoca bueno ahora os lo enseño uy no está enfocando esto que le pasa que cosa más rara que vamos de excursión nos vamos de excursión con los adolescentes con los teenagers let's go has cogido la llave del coche Tyler are you tired? let's go son cansaditos normal es viernes oye no os podéis imaginar lo que han crecido los cactus estos de ahí que verdadera pasada bueno no se que quieren coger de proteína donde vas donde vas tú mira la flipada arranca el coche mira para la entrada estás el mismo que no conduzco el ajá eres pesada eh madre mía tío qué intensidad yo no veo más es que es muy intensa tiene un nivel de intensidad mira las 19 y 19 ok aquí haremos vamos a ir o no lo veía uy mirad ahora si se ve las llindas primero quito el parking de aquí y luego de aquí o esto todavía estamos así es que esto no se puede hacer primero esta es la base a la D y quito a puerto aprieta fuerte uy ya así no ya está Ya está, sí Venga, despacito, eh Maritrini No vais a escuchar nada Pero es que no me apetece quitarle el micro ahora Y volver otra vez Cara de concentración Carita de concentración Uy Ya, ya Con carnet Con carnet Qué barbaridad Es que tengo que poner el aire a tope Porque es que no se puede Madre mía El calor que hace Hoy estamos en alerta 41 grados Celsíos Y 90% de humedad O sea, os lo podéis imaginar, ¿no? Ahora estaba hablando con mi amiga Cris Del tema de que este año va a ser súper, súper movidito de huracanes Auguran una movilidad huracanal Interesante cuanto menos Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Nosotros tenemos ventanas anti-huracanes ya A la cara A la cara A la cara He abierto un paquete de Amazon ¿Qué? En la habitación con la tata Y mirad que me encuentro Cositas que compra Francisco en Amazon O sea Hoy vamos a comer pizza Sí Pizza y peli Pizza y peli Pizza y peli Ahí viene el de pizza y peli Tradición Que me he comprado también este Este jugo de aloe Para hacer Porque ya sabéis Esto ya lo sabéis Pero de vez en cuando Una vez cada Una vez al año ¿Verdad? Porque este año no lo he hecho todavía Pero en España cuando eso era Hacía cada cambio de estación Me tomaba un botecito De aloe vera puro Que sirve para Bueno aquí pone que Para el balance del estómago Y tal Porque yo Hace muchísimos años Muchísimos Digo pues como 15 años De hecho creo que fue Al poco tiempo de conocer a Fran Tuve una úlcera Una úlcera Pero me dolía muchísimo La boca del estómago O sea Estuve pasándolo bastante mal De hecho todo lo vomitaba O sea Uff Era como que No todo Pero sí que Perdí muchísimo peso O sea Uff Fue una época Que todo me sentaba mal Todo lo que comía Lo vomitaba Me sentaba mal No podía comer nada así Grasoso Ni nada O sea Nada que estuviese empanado Ni bueno Total Entonces lo único que me lo curó Fue la aloe vera Eso O sea Me curó Pero como en 15 días Lo que hacía era Me echaba aloe vera puro En un yogur natural Y le echaba Lo que es la pita del aloe En yogur natural Y así me lo tomaba en ayunas Me lo tomé en 15 días Ya no me dolía el estómago Entonces le tengo tanta fe A la aloe vera Que Y ahora que lo venden así En botecitos Pues mejor Esto está muy bien Porque es el botecito Que ya viene Y te lo echas aquí Y te lo tomas Y te lo tomas En ayunas Yo espero que no sea Mi coche No suena por ahí Bueno total Entonces eso Te doy con esto Y te lo echas ahí Y ya A ver cuánto pone 60 mililitros Whisper de 60 mililitros Esto Voy a ver qué tal esto Me lo voy a tomar ahora Si me coge aquí Una molestia A ver Madre mía Es demasiado esto Pero bueno No está tampoco muy malo Pero El fresquito Va a estar más rico A ver Me voy a meter al frío Y ya está chicos Ya me voy a preparar La mano Y las uñas De los piecitos Porque si no No es que las tenga muy mal Pero ya aprovecho Que tengo todo esto aquí Para hacérmela Oye me gusta mucho El azul este Llevaba con este O sea tenía este azul De hace muchísimo tiempo O sea como que Mucho tiempo Que me lo había comprado Y no me lo había puesto nunca Y hoy he dicho Pues me lo voy a poner Aunque sabéis que a mí En esta época del año Me encantan los colores Primaverales y veraniagos Pero bueno Como todavía queda mucho verano Por delante Digo me lo pongo Y ya después ya cambio otra vez Así que nada Y voy poniendo lucecitas Y ya después de veraniagos ¡Gracias! Es pizza time ¡Pedazo de pizza! Parece mucho más grande por el que se pone aquí para esta gigante Pisa gigante Pisa chiquitita A ver Así que Macaulay Culkin Aprobaría esta pizza La pizza gigante Tu pizza está llorando Sabes que a Willy le tengo que hacer una pizza Siempre diferente porque no le gusta Todavía Espero que lo coma pronto Porque no le gusta Que lleve salsa de tomate Alexa quita la alarma Gracias Macaulay Mira tu hija ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que abrir y coger 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 Que están todos sucios ¿Las de dónde? Desde el garaje De crecer ahí Francisco está buscando A ver si hay alguna chucha No hay nada Está muy delicioso Hombre Hombre Chucha de chucha tengo Guardada Bajo llave Para un Para una crisis Momento de ¿Qué quieres? Algo dulce Algo dulce Algo dulce Pero no chucha Pero no hay nada Si tuviésemos un Kit Kat O algo así Un Teoglerone O una cosa así Pero como Últimamente estamos tan De no compramos No comemos Ahora estás amargado ¿verdad? Claro Ahora está amargadito Él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le he tomado la película? Sí, puede ser Qué bonito Es que no me digáis Mirad, escuchad El sonido de la naturaleza Así suena la jungla floridiana No sé si escucháis Pero se escuchan La rana Los bichitos Hay un montón de animales Me encanta Mirad, qué bonito es Desde aquí Es salud Sin total Sin total Después he dejado aquí la espátula Unas fresitas Ay, sí Unas fresitas con mata Una buena opción Esto de cargárselo en rubio Oye, no me digáis Que las lamparitas No son una monería Os las recuerdo En todos los vlogs Pero es que Me encantan No me pueden gustar más Las tenéis en Weasel En la cajita de información Os voy a dejar el link directo Pero es que mirad esto Mirad, qué bonitas son Apagadas Y mirad, qué bonitas son Encendidas Preciosas Aquí tengo la otra Bueno, Francisco Estas orgánicas Pero si estas orgánicas Con nata Orgánica Yo me voy a echar la nata Ah, pues yo sí le voy a echar nata De hecho le voy a echar Esta que me encanta Esta Esta nata En todo En el café En la fresa En todo Uff Qué fantasía de nata Me encanta El coche ¿Eh? ¿Qué? El coche El coche Qué fantasía Que por cierto Ya queda poquito Bueno, el tema es que no pesa mucho O sea, es que el botecito En verdad esta nata pesa bien poquito Porque es En verdad Es nata Montada Congelada Es como Sí Con Es comita Como comita de nata Sí Como Parecido al mus o algo así Con la nata montada Vamos Pero congela A ver si queda un poquito Pero tampoco queda mucho No se ve ¿No? ¿Se ve? Sí Pero está tremenda Chicos Uff Esta me encanta Esta marca además O sea, que es como la original Hay que comprar más Tengo que ir a por el lado de chocolate Y a por nata Bueno chicos Pues vamos a comernos esto Vamos a ver la película de Vamos a ver la película De De He puesto una que se llama Sin edulcorar Es Sin edulcorar Se llama Que es comedia Sí Entonces Vamos a ver esa película Netflix Netflix Y Aquí por lo vamos A ver Está muy bien La fresa Sí Mucho sabor A dormir Así que nada Esperamos que os haya gustado mucho Este blog Ya sabéis que la cajita De mi forma Mirad esto Quiero que veáis Porque es que es Sabéis Que no es No se queda dura Uff Esto con el café está Pues eso Que en la cajita de información Tenéis La web de WeShow Para que os paséis por allí Y veis todas las cositas Que tenéis tan bonas En nuestra tienda También nuestras redes sociales Para que nos sigáis En Instagram Que yo últimamente Estoy muy activa por allí Y ya está Y dicho esto Nos vemos Nos vemos Nos vemos mañana Chicos Poned la cara Que va Que va Hasta mañana Chau 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 T Scripture Chau 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 Gracias por ver el video.